Hola, ¿qué tal? Les decían muy, 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 pero muy bienvenidos a su podcast favorito, su podcast muy, muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy estoy con un invitado muy serio. Él, pues, es muy, muy serio. Soy abogado, soy abogado. ¿Es abogado? Soy abogado. Desde que ya es un licenciado, pues dices, este güey va a ser una persona muy seria. El día de hoy tengo aquí a mi lado a La Mole. ¿Cómo estás, hermano? Pues muchas gracias a toda la gente que nos está viendo a través de las pantallas de tu programa. Saludo muy cordial en esta tertulia tan bonita. Oye, y esta ropa que traes, siempre andas de traje, ¿no? Sí, de traje, de traje nomás, traje comida, traje cerveza. Soy el único gordo, carnal, que se viste deportivo y no practica el deporte. El único, ¿no? Y todos los reggaetoneros. Y todos los reggaetoneros y los italianos, mafiosos, que se visten de adidas y no corren ni dos pinches. Amigos, el día de hoy estoy con La Mole. Pues si ustedes no lo conocen, es tan tonto. No, pues es... Salgo con Chavana. Sale con Chavana, pero mucha gente podrá decir que ese es el punto, ¿no? Bueno, y este güey, ¿por qué está en un podcast que tiene que ver con los deportes, no? Los deportes. O sea, parece pelota y todo, pero no, no. Sí, bueno, o sea, tengo... No parezco pelota, parezco como balón de fútbol americano. Ah, ¿por qué estás así? Porque estoy medio alargado, o sea, pensón y chiquito de las puntas. Claro, claro. Porque si hay güeyes que parecen pelota, ¿verdad? Que sí están así gordillos y las platillas flaquillas. Y él sí es como de balón americano. La Mole es un tipo que no solamente se dedica al tema de hacer carnes, grupitos, drogas, alcohol, delincuencia, más cosas, ¿no? Hay más, mira, grupos, drogas, carne, vagancia, armas imaginarias, intolerancia a la lactosa, experto en breakdance. Pero también, aparte de esa, comenta partidos de fútbol, que eso yo creo que, o sea, la gente de aquí sí lo sabe, la gente de Monterrey. Monterrey sí lo sabe. Pero yo casi, casi apuesto, o sea, que no hay mucha gente que te haya escuchado hacer lo que haces de toda la... ¿Está bien? Sí, de que toda la república... Que la gente conozca que haces eso. O sea, yo no te he escuchado, güey, por ejemplo. Sí, es que son juegos de tigres y rayados. Entonces, si no salimos de ahí, de ese entorno, pues seguramente la gente de Nuevo León. Pero es que narramos en el Estadio del Tec. Digo, no del Tec, desde el Tec narraba, güey. Llevo 10 años desde que estaba el Tecnológico de Monterrey. Y luego ya se cambió el BBVA. Ok. Y el de los tigres. Pero sí, llevo ya 10 años narrando, pero de guasa, güey. Yo, de hecho, empecé porque era un proyecto que pusieron para... La RG es una estación de radio deportiva aquí. Ok. Y querían que entramos yo y un camarada del Moroco, que está también en radio, que es un amigo mío. Y no, pues en aquel entonces... ¿Sí te acuerdas de Don Roberto Hernández Jr.? Sí. Que ya falleció, que era un icono de aquí del fútbol. Entonces, no le gustaba ese estilo porque la RG es de... Don Robert. Don Robert, es todo... Don Rayado, señores. Y ya sabes cómo hablaba. Y nos pusieron en la 99. Y empezamos en un juego América-Monterrey, creo. Ok. No, América-Tigres. Pero yo le dije, la tiene el 11, que es Farfani. ¡Gol! Se me iban, güey. Entonces, la RG... ¿Te gustaba? ¿Sí te gusta el fútbol? Sí me gusta el fútbol, pero no soy tan fanático. No soy tan... O sea, tan... Tan gallo. Tan gallo. Tan gallo, sí. O sea, soy el que... Ah, sí, güey. Porque la raza a veces... Aquí en Montenegro se fanatiza bien cabrón. Sí, claro. Se le va de cabrón. Tú me quieres romper el hocico porque soy rayado. Y yo te voy a romper el hocico a ti. Y el pinche Rayo Tigres ahorita están haciendo una carne, un ribay en su casa, güey, con un bono de dos millones de pesos, güey. Sí, sí. Y la gente piensa que se odian o no. O más bien piensa que a huevo es tomártelo en serio, ¿no? Que justamente es eso lo que tú haces. No darle tanta seriedad, ¿no? No estresarte tanto, güey. En la final, fíjate, me tocó la final Monterrey-Pachuca. Fue la que perdió Monterrey y también con Tigres, güey. Digo, yo soy rayado, pero no soy tan así de que me afecte. Y así me tocó el gol de último de Pachuca. Creo que Pachuca, no sé si me acuerdo. Y gol. Y pierde la final rayados. O que la faltó la falta de... Que la voló este güey de... Ay, güey, se volvió de los rayados también en la final con Tigres. Y yo, obviamente, sí te duele. Yo creo que tú en América lo ves, pero... Yo dije, ay, güey. Espera, ya. Lo que sigue. Porque rasa que... Y ya, Joaquín, tranquilo. Los niños se están viendo. Se ponen como... Pero tú narraste eso o no? Lo de Pachuca. Yo narré el de Pachuca, no me acuerdo si fue el segundo tiempo, pero narró Moroco. Pero narré el gol de Furemori a la América. En la vida. El de Suazo. ¿Y cómo lo narras? Para los que no tienen escuchado. Ah, aquí... Bueno, me tocó este... Viene la pelota, sale al centro, a la boca del agarro. Yo digo, la levanta con la cabeza, con la de arriba. Zurdazo con la derecha. Gol. ¡Hugo! Está el portero viendo la pelota que se fue por arriba. O sea, pintamos también a la gente que no es gol. Pero a la gente le ha gustado porque con nosotros no se estresa. De repente hasta ha hecho mentiras, güey. ¿Tipo? Sí, pues así que está el partido bien aburrido. Y digo, pendejadas, que hay cosas así en la cancha y no existen, güey. Así, un amigo mío, el Moroco, hace la voz de Aguirre y del perro. Hace dos, tres voces. Y hacemos la voz de un viejito. Y no va a ver, ahí está el Tuca Ferretti bien enojado. Y él hace la voz. Me llevo a la mía, güey. Y hacemos como que está pasando una situación, pero el pinche juego todo está... De la chingada, aburrida. Como una narración de los Simpsons. La controla. La pasa. Y otra vez. Otra vez. La retiene. Y la gente le gusta... Bueno, obviamente los que escuchan este pedo, les gusta ese estilo. ¿Sí? ¿A ti te gustaría de pronto hacer ese mismo rollo, pero un poco más serio? La neta, no. Te voy a decir una cosa. Me gusta el fútbol. Llevo 10 años narrándolo. ¿Qué pedo? Pero me caga el fútbol ir ahorita al fútbol. ¿Ir? Sí. Te lo digo por qué. Porque siento que después de la pandemia la gente, o si todavía anda media cagada, o frustradona, o enojada. Antes de la pandemia sentía que el fútbol... O sea, lo que pasó en Pachuca, en Querétaro y todo ese pedo, es algo que viene de la pandemia. Yo también lo digo. Digo, se han peleado hace un chingo muchas barras, pero la gente está estresada. Yo voy a veces y siento la gente más enojada, más tensa. Sí, o sea, que a lo mejor toda la pincha energía, muchas se le echan al fútbol. O sea, que dice, soy feliz si Monterrey gana. Espérate, güey, tienes un hijo, tienes trabajo, tu mamá está viva, güey. O sea, no te pases de verga. Si no, tu abuelita todavía vive, güey. Entonces, sí siento la gente un poquito más tensa. Entonces, me gusta narrarlo, pero llega un momento en que se... O sea, estás un poquito cagado del fútbol ahorita. Sí, porque siento que la gente ahorita se estresa un vergazo por el fútbol. O sea, tú dices, aquí en Monterrey es neta, güey. Pierde tigres o rayados y hay a lo mejor un ausentismo el lunes. No, no ausentismo, una baja de producción es neta, güey, de que la gente llega cagada a las fábricas. Y obviamente gana tigres o rayados y un partido importante y el lunes hay ausencia donde están todos bien crudotes, güey. Pero Monterrey, el fútbol... Hay veces, ¿no?, que está relacionado mucho a, por ejemplo, violencia en casa por el fútbol, güey. O sea, a mí se me hizo una locura que yo nunca había pensado cuando empezó lo de la pandemia que de pronto, oigan, pues la cerveza se prohíbe. Y yo dije, pues qué chingados. Dije, no mames, porque en mi casa no hay ese pedo de que a lo mejor llegue alcoholizado. Oye, esa, pegarle a tu... Claro, güey. Entonces, pues sí, o sea, está relacionado también con el fútbol muchas veces de, güey, pierde un equipo y se hace un cagadero en la casa, ¿no? Sí, güey. O gana y también... Llega a un cagadero de las dos formas de dar cagadero. Sí, sí, sí. Y la gente se toma muy en serio este pedo aquí en Monterrey. Bastante, güey. Digo, yo sé que tú eres el bote de mucha gente, pero no lo tomen a mal. O sea, si sabemos que en Monterrey la gente... Hay personas que dicen, lo único que quiero es el fin de semana ir a ver a Los Rayados. O sea, te dicen, no, yo no voy a gastar en esto yo con que tenga mi abono. Y está bien, es como el raza que le gusta el cine, la gente que le gusta el kickboxing, el UFC. El grupito. El grupito. Es lo que te digo. Igual, yo dices, ay, sí, puto, pues yo voy a ver a Los Rayados, ahí me gusta ir a Los Rayados. Yo no me gusta andar contratando grupos por siete, ocho horas y que llega la policía y ya baja el IVA. Y me lo sabe, aquí conozco. Tipos, cosas que hacen. Cosas normalmente que hacen. No, han visto a Franco Estamilla, le voy a hablar. ¿Qué es que? ¡Franco! Aquí está el comandante. ¿Qué? Ok, ahí te espero en la cárcel. Aquí estoy adentro. Ah, la gente es buena aquí. Pero, o sea, la gente se toma muy en serio este rollo y la pregunta es eso, o sea, cuando tú haces este tipo de narraciones, de pronto, pues echas madreada, ¿no? Demasiada. De que, no, el Funes hizo de esto o a lo mejor te metes con que, ya saben que toda la gente que le va a Rayados o Tigres es tal, no sé, de madreada y no has tenido ningún pedo o, o sea, ya sea con el lugar en donde trabajas o fuera de con la gente. No, no, fíjate, una vez le tirábamos carro a Walter Iovie porque Walter Iovie, el jugador de los Rayados, cuando estuvo en la época de suazo, yo decía que tenía, que su parte viril... Su verga, ¿no? Sí, su verga salía por fuera del short. Entonces yo hacía referencia de que aquí viene corriendo y parece que se le está saliendo un hígado. Y luego, repente, ¡cabezazo con la de arriba! Yo decía que él brincaba y cabeceaba sin brincar, o sea, que no iba a salir algo como que algo le pegaba. Y un día en una presentación de Rayados, el vato me puso la mano y luego me pegó con el pe. No, no, no le pegues a la mesa. Y Walter Iovie me dijo, tú eres el... Yo le decía, la chaira de Iovie, que decía que era la chaira de él. Me dice, tú, son ustedes a mí y a mi camarada. El que me dice la chaira, yo, no, carnal, es jugando. Nos estamos haciendo que estás vergudo, güey. O sea, nos estamos haciendo pichipitito chiquito. Y al vato como que le agarró... Como que se empezaron a... Jonathan Orozco, nos llevamos con Suazo. Empezaron a saber que es comedia, güey. O sea, me ha pasado ahorita que me ha contratado... Por ejemplo, una vez fui a la selección en Dallas a hacer el show de comedia y Furen Mori, el Tecatito y este Héctor Moreno, me llevo muy bien con él. ¿Saben qué es comedia? Le digo, güey, no es meterme con tu carrera, sino es ponerle... Héctor Moreno, aquí viene y ¡fum! Se le salió la arena del culo. O sea, ¿por qué viene de Qatar? Pendejadas así, le dije, no me estoy... Y agarramos el pedo. Pero yo creo que por eso también los jugadores a veces se llevan chido con influencers o con comediantes o algo, porque como no eres así directamente de que le quieres pegar a la... Como un... Como José Ramón Fernández y eso. Como todos los que están aquí. A mí me pasaba ahí en Monterrey y llegaba... Digo, en Monterrey, en la RG. Llegaba Jonathan Orozco con nosotros a la estación de radio, pero no a RG. Y se encabronaban en deportes. Oye, ¿cómo? Porque el güey... Pues ustedes cotarreamos de música, de pendejadas. Sí, sí, sí. Pero sí, la raza aquí... La pregunta sí es media intensa. Pero está bien. El fútbol también como quieras... Todavía le tengo mucha fe al fútbol por unir familias. No sé tanto. No sé tanto. No sé tanto. Últimamente ha estado un poco, como dices, un poco tensa la raza, un poco difícil que la gente vea esto como eso, ¿no? Que es un juego. Es un juego. Es un juego, pero tú no estás tan clavado. Tú no... Tú no estás tan clavado ni aunque te dedicas a esto, güey, ¿no? De alguna manera pues vives o has vivido... Sí, de eso. De esto, güey. Entonces, ya me dijiste, ¿tú no te gustaría hacerlo más serio? No. ¿No te gustaría involucrarte más tampoco? Mira, sí me involucraría, pero sí, este... Obviamente ahorita ya, ya no estoy tan jovencito, pues hay buena feria. ¿Qué se tiene? Ya voy a cumplir 40, copa. A la madre. Ya estoy a punto, ya... Güey, Estoy soltando aceite del cárter. Traigo chingo ya en cigüeñal, ya traigo prendidos los parabrisas. Ya, ya, ya. Ya necesito el cambio de aceite, ya traigo multigrado, güey. Ya traes el mofre, ya... Todo es bocinado, lo traigo siempre de madrugada, ya hace como suro. Entonces, me tengo que arreglarme, cambiar sangrecita, semen, distribución de todo, eyaculación. Ya te tienes que checar, ya te... ¿Qué te checaron así de trabajo? Dos veces, pero le dije, chécale bien, porque dice, no, estás bien, chécale, güey. ¿A qué hora te checaste eso, güey? No, no, todavía no. Apenas voy a empezar. ¿Te da miedo? Sí, empiezo yo solo. Así de... Hasta ahí no duele. Ay, cabrón, ahí se... Ah, chica, un reloj, un elote, un grano de elote. Te van a decir, no, ya no te puedes, ya no te puedes... Así, así de... Este, un día me fui a hacer ese chequeo, güey. Pero, ¿por qué? Si tú eres menor de 40 años. Pero, pues, uno se hace el chequeo, güey. ¿Y te lo hizo el doctor? Sí, no es mame, o sea, sí, sí, ya es ventilando todo. O sea, sí me hizo como el rollo y sí me dijo, güey, te vas a tener que dejar de masturbar. Y yo dije, ¿por qué? Pues, porque te estoy checando, pendejo. Dijo, ya, güey. Yo dije, güey, porque, bueno, regresamos a su podcast favorito, ¿no? Este, ya no te quieres dedicar tanto a esto, güey. No. Qué cagado, güey. Yo, no, no es como que, ay, yo te conozco, porque sí tenemos una amistad muy bonita, ¿no? Tú y yo. Hermosa, muy abierta. Pues, hablamos de este tipo de cosas, por ejemplo. Pero, yo, no pensé que fueras tan como ajeno a ese tipo, como al deporte, por así decirlo, ¿no? Deporte de entretenimiento, comedia, deporte. Sí. Si eres un poco ajeno a eso, güey. Sí, digo, entró este proyecto hace 10 años y llevamos 10 años. Y no me he podido salir. Y no me he podido salir y eso es como perianidad. Y creo que yo le estoy distribuyendo mucha lana a todo Guanajuato. No, pero, sí, quiero, quiero después hacer otro tipo de cosas. Me encanta el fútbol y por el lado de la comedia, ojalá un sketch, una parodia, algo está bien, pero narrar, serio, ¿no? Y yo creo que ya a lo mejor, este, digo, Fintas y Libles va a seguir. Yo, se llama así el proyecto. No he podido ir tanto porque a veces ando de gira fuera de Monterrey, pero, este, mientras tenga chance voy a seguir narrando que me den la oportunidad. Ahí te va otra. Porque, a ver, tú tienes 40, yo tengo 32, eh, yo crecí viendo a los güeyes estos tipo, el Omar Chaparro, este, al hada, el al ponchito, ¿no? ¿no has hecho, o es como entre pregunta y si lo harías, todo este tipo de sketches y humor mundial, olímpicos, pero yendo y haciendo todo esto, ¿te gusta eso? Eso sí me gusta. ¿Eso sí o no? Sí me gusta, pero tú lo sabes, güey, que a mí me ha tocado ir a, bueno, como a tres mundiales, pero a los últimos dos, fui al de Brasil por lado de Multimedios, y fui al de Rusia por lado mío. Y tú sabes, cuando tú como marca, tú como wherever, que tú vas a un mundial, que a lo mejor tiene una marca, pero eres por wherever, que no vas por una empresa, pues tú te tomas tus tiempos y todo, y por ejemplo, a mí me tocó ir con Multimedios y era la primera vez que llevaban producción para hacer este color. O sea, es que Televisa te lleva a Juegos de Reyes y a Ramones o a este, a Omar Chaparro. Entonces fuimos, fuimos Moroco y yo a Brasil y está bien verga, pero tienes que ser Televisa, güey. Porque, por ejemplo, tú veías a Adalo, a este, a Omar Chaparro, güey, entrevistando a los jugadores de la selección y entrevistando a los de Sudáfrica y nosotros que íbamos por primera vez, no teníamos los cafés de FIFA y era de que, ¿qué tal? Somos los brazos. Haciendo un sketch, somos los brazos y nueve años de Nuevo León y vamos aquí. ¡A la concentración del equipo de Holanda! Y ya no estaba un bicho guato y era entrar, what the fuck, se va a poner a casa pedo. Gracias, no podemos hacer nada, güey. Todos lo hacíamos en la esquina y grabando nomás en el edificio. De lejos. De lejos, güey. Entonces, teníamos que sacar otras cosas con la gente, no con el equipo. Así está ahí, le decía yo, está bien, verga, hacerle un sketch pero que te ayude cuando te amo blanco o que esté ahí Héctor Moreno o que esté este güey. Pero pues Televisa tenía entrada hasta para su chingada cola. Y te lo juro que nosotros fuimos a Brasil y decíamos, yo tengo un personaje que se llama el Mago Miado que está aquí regional y me iba al metro y hacía magias ahí en Río Janeiro. O que estaba en el Cristo de Colcó lo voy a desaparecer y no lo desaparecía y todos se burlaban de mí en los argentinos. Pero sí me gustaba pero sí es cansado tienes que ir a la locación. Por ejemplo, ¿eso lo harías? Sí. Eso sí. De hecho, Franco y yo hicimos más o menos eso y estuvimos en Qatar en el Mundial de Club y ya no vivimos haciendo actividades andábamos en Razers haciendo sketches. Ah, ya lo cuentas así como cualquier cosa, ¿no? Es que aquí ¿no traes un Razer? ¿Quieres un Razer? Pues si se puede, sí. Aquí venden. Es que tú ya acuerdas no, pues yo Qatar o sea... No, yo había compañía a Franco. Yo había compañía a Franco. Ah, ok, ok. Franco se fue en primera clase y yo me fui. Por ejemplo, fue Monterrey-Matamoros fue Matamoros-Reinosa Reinosa- ETN o ADO Reinosa- esa era ADO Ok. Reinosa-Cancún y luego Cancún-Cuba Cuba-Medellín Medellín- Medellín-Matamoros Medellín-Monterrey y luego Monterrey directo a Qatar. Después pensaste ¿por qué no lo tomé primero? Es que todo lo demás me salió como en 70 pesos. Estaba bien estaba bien barato. Era un buen tour, güey. Oye, y a ver, yo te conozco desde hace un buen rato porque yo ya había venido Sí. Tengo una entrevista con Chavana Sí. Hace un chingo, ¿no? Un chingo, güey. Un chingo y fue el primer programa en el que me invitaron de toda mi vida fue Chavana y estuve con los chicharrines también, estuve muy cagado y vine con Luisito Rey en esa ocasión. Este, pero bueno, ahí te, te, te más o menos como que te conocí un poquito. Te ubiqué, te ubiqué. Y, güey, has sido muy para arriba, güey. O sea, obviamente te ha costado tu trabajo muy cabrón, pero sí has, sí has escalado muchísimo al grado de que ya has ido hacer show con la selección o con equipo o rayados o tío, no sé. ¿Has hecho muchos shows así? Digo, hace poco cuando la Copa América me habló, como yo había abierto el show de Franco en Qatar, Héctor Moreno nos vio allá, bueno, entonces se da cuenta que quería contratar a Franco, obviamente Franco pues 100 mil dólares y la mole 5 mil pesos. Ajá, sí. nada, no, me había dicho esto, oye, 5 mil in and out. In and out, 5 mil in and out y dos tweaks y un slurpee. Güey, yo me dio risa porque le digo, Héctor, sí voy, güey, te voy a cobrar, güey, pero este, no, yo no puedo llevar bocinas para allá, le chingale, consígueme. ¿En dónde fue? En Dallas, estaba, Dallas, Texas, estaba jugando a Dallas, yo jugué, de hecho ahí andabas, tú no te vi, ah, bueno, güey, digo, yo sé que no te gusta tanto el fútbol, tantas cosas, pero no era Copa América, era Copa Oro. Era Copa Oro, perdón. Copa Oro, sí, sí, sí. Y entonces ahí en el Azteca, en Dallas, bien puñeto, en el estado Azteca, en Dallas, en la Copa América, no, andabas, era juego, no sé, fue México, El Salvador. Que estaba a la de El Salvador. Horrible, güey, o sea, era que Héctor Moreno me dio, me regaló unos boletos y yo llego a mi lugar y están sentados dos salvadoreños, y yo, oye carnal, aquí voy yo y la esposa de Héctor Moreno. Y yo le dico, muéveme, bueno, Dios te bendiga siempre, hermano, pero cuando pasen por el tren, cabrón, te voy a dar comida. Y me fui, y te vi que andabas tú más para allá, para arriba, y me le pegué con unos mexicanos, porque andabas yo me da culo también, y me le pegué a unos mexicanos. Y ya, digo, fui al otro día, estaban todos, el gatito, y me dieron una bocina, bocea así chiquita y un pinche, un avalier. Con eso hice el pinche show. No, mami. Sí, güey. Pero la verdad, O sea, fue totalmente de que estaban ahí en la concentración y el Héctor, eh, güey, o sea, más o menos. No, fueron a un restaurante a comer. O sea, pero de que Héctor sacó plan de, voy a traer un güey para... Para que nos animen. La verdad, eh, güey, y tengo una cosa, digo, no, me dijeron nada malo y no, a que no sepas, si estaba, el equipo de la selección tiene que ver mucho el estado anímico, güey. Ese día en Dallas, güey, me contaban los jugadores, digo, ojalá no meterme en pedos, que ellos practican el, no, no, que los vatos, este, estaban en concentración y que el profe pues no los dejaba, y que ya solo quieren ver a la esposa, los hijos, este, salirte de periodo a comprar tu gran pinche nieve, porque creo que duraron en Dallas, no sé si... Sí, 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 porque esto, todo fue en Texas. En Texas. Y cuando llego yo, carnal, vemos a un restaurante y aviento pinche, como que relajada más, no tanto hice show, 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 sí lo hice, pero les tiraba caro a los que están empezando, les diraba, a ver, a cosas que ellos me decían de que traen pedos ahí, güey, veías a, no era Giovanni, a este, a su hermano, a Jonathan, güey, reírse, güey, y menos Cota, Golfo Cota, es que bien serio, el Cota se te cae, no se río, y lo ve, muy buen show, güey, no te reíste, cabrón, le dije, pero bueno. No, pero en mi caso me voy a reír, fue media muy inteligente, pero todos cagados de risa y se ve que estaban estresados, güey, y de hecho llegaron a la final de la Copa Oro, pero los gatos estaban así como que, güey, necesito ver a mi familia, necesito salir, necesito reírme, güey, y quieras o no, la risa les ayuda, no, no estoy diciendo que por mí ganan a la final, pero sí, claro, ahí si quieren, ahí si quieren ponerme, Messi, no, Messi, si quieres ganar algo, dime, pero así la risa es muy importante, porque yo los vi que estaban así comiéndose, tranquilo, y después hice el show y los gatos se soltaron bien cabrón, güey, y ya estaban así, la cara de todos risa y risa, no se vean tan serios, entonces le dije a Héctor, no, corna, le digo, gracias por invitarme, y pinche raza sí necesita desestresarse, y sabes qué, yo creo que va parte de lo que dijiste al principio, siento yo que la gente estamos tomando mucha seriedad con el deporte y con el fútbol y con la selección, y güey, es un juego, pero hoy más que nunca la selección es así como que, yo creo que ni quieren ir, güey, sí, como que ya no están haciendo el favor de ir a los juegos, sí, así como que, ay, no mames, voy a ir, y si no juego bien, la gente me va a reventar, si me lesiono, mejor estoy con el equipo, exacto, güey, yo siento eso, y en este show, tú los viste a estos güeyes y se alivianaron, güey, cantando en el camión y todo, de estar, se veían, no se veían enojados, pero sí, pues tensos, güey, o sea, y me decía uno de ellos, güey, llevamos un chingo, sin coger, sin coger, y la verga, le dije, la pura puñeta, o sea, o sea, le perdió ver a un amigo, echarte una nieve, güey, pero yo creo que este profe, este nuevo, del Tata, es su estilo, a lo mejor un Miguel Herrera, así es más de, más de grupo, y de una carne, chingues, chingues, sí, Tata es un comediante, pero el Tata, sí es más así como que, a ver, concentraditos, y no salgan del guatel. ¿Y te han contratado para otra cosa así de equipos? No, pues le he jalado para jugadores, le he jalado a Jonathan Orozco, hace poco le hice un show a los de Tigres, cuando iban a jugar contra el Atlas, en la semifinal creo, les hice show, le hice show a Salcido, que es compa, le iba a hacer a Furen Mori, pero por lo del COVID no se pudo, pero a Héctor Moreno, o sea, son compas, digo, y de hecho a veces ni quiero cobrarles ni nada, aunque tienen un chingo dinero más que yo, pero lo veo como de compas, pero al último sí les cobro. Ya cuando te estás yendo, le dices, oye cara, nada más hay una, darle algo al DJ, unos 17 mil bolas, 20 bolas, es lo que le doy yo, yo me gano 100 mil. Oye, y ahora que estás yendo a tipo, con Franco, que lo estás abriendo, no, o sea, que el show, el show, el trabajo del abridor. La vida del abridor. Allá en Estados Unidos, no has intentado, o no te han dicho también de que, oye, que hay buena lana ahí, y para deportes, que le entres. No, fíjate, se me han acercado para hacer, que empecemos a hacer shows de comedia, de hecho se va a hacer este año, pero de deportes no, porque digo, pero también hay muy buena lana, oye, vas al El Galaxy de Los Ángeles, chingo influencers, de hecho tu hermano andaba ahí con ellos, ¿no? También. No, con el LFC. El LFC, que está este Vela, ¿no? Ajá. Ahí está Vela. Pero, y luego hay un chingo de gente latina, güey, el fútbol allá, los Chicago Fire. De verdad, yo, mira, es que yo tengo ojos, así para la gente, yo te veo, así como, yo tengo boca abajo, yo te veo, pues un poco más delgado, gracias, el foco. No, este, yo, yo creo, güey, que deberías de ahí meterle a, a, a narraciones chistosas. No, a cosas como más de, de MLS, güey, hay mucha lana, hay mucha gente que, que le gusta, como el humor que traen, ¿no? Del Franco, tú, porque veo, lo de las carnes que luego hacen, y un chingo de banda de Estados Unidos, y ya ha sido Estados Unidos también, a salar, ¿no? Sí, claro, güey, deberías de hacer ese pedo allá, le mamaría mucho a la gente, güey. Y tengo una cosa de la MLS, cómo ha crecido, güey, y cómo te lana tiene, güey. Y aparte, ¿sabes por qué te lo digo? Porque, conoces al, que eras, no, de la Chocolata, o a Don Cheto. A Don Cheto, a Don Cheto es camarada. Güey, yo siento que es como, o sea, no es como que el mood, pero es lo que, sí se parecen, güey. Yo me parezco a Don Cheto, sí. No, en el físico. Oye, que Don Cheto, le mando un saludo, que trae una botarga, ¿verdad? ¿Eh? Trae una botarga, el chavo que trae Don Cheto. No sé, güey. Porque yo dije, trae botarga, dijo sí, y me imagino que se la quita, y que da igual. Es body paint. Es body paint. No, 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 no sé si trae botarga, es que yo lo conocí normal. Delgado. Ajá, no, lo conocí de persona. Yo no, Este, de, de, ¿no? No, como Don Cheto no, güey. No, está, tiene ojo azul, güey. Está guapo. Está guapo, está galán, güey, parece, este, ¿qué se llama? ¿Ruli? Sí, Sebastián Ruli. No seas mentiroso. Güey, te lo juro, es como un Sebastián Ruli. Fui al Gelly, pero gordito. Pinche Don Cheto, güey. No, ese ya está ni de pedo, güey, parece Erasmo Catanile. Parece Espinoza Paz, pero que le entran las tortas, güey. No, saludito, saludito. Ay, no, pero espérate, ya, sí, platicándose por la mamada. Güey, le sabe cabrón al fútbol, güey. Sí. Yo, y también le dije eso a él, porque el güey, como está en el rollo de lo que hace, y, o sea, de lo que hace es entretener y hacerle a la mamada, pero de pronto, este, me dice, oye, ¿qué jugador te gusta? Ay, y tú, y me dice, es que yo soy más como de los mediocampistas, por ejemplo, Berratti me gusta. Ay, Y eso es un mal falso. Sí, te lo juro, te lo juro que sí. Dije, a la verga, pero sí deberías de darle por allá, amigo. Y, y, y creo yo que eso alivianaría muchísimo, y es lo que muchos jugadores me han comentado, y a eso va la siguiente pregunta, ¿no sientes que necesitan más espacios los jugadores para poder ser personas, güey? O sea, reírse, echar desmadre, porque están muy tensos, ¿no crees, güey? Yo digo que sí, y tengo una cosa, digo, no quiero echarme a la gente encima, pero, a mí me cae un poco mal que, por ejemplo, ahora con Monterrey, está bien que le exigas al jugador, pero no te creas el, pinche del diablo, el dueño de, de, de los rayados, güey, o sea. Ni el dueño de los rayados, ni el dueño de los rayados, que es el que pierde el dinero, güey, y, y a veces hay vatos que con todo respeto van y, a ver, este, Fures Mori, y el, el guay pidió el día libre en su trabajo, güey, dejó, dejó vacante una, ahí en, 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 en su, para ir a pedorrear a un güey que gana 3 millones de pesos al mes, güey, o sea, ¿cómo, cómo? Entonces, no, ¿cuánto gano al mes, al día? 270 pesos, ok, hoy no voy a venir porque voy a ir a pedorrear a un güey que gana 3 millones de pesos al mes, y tú, eh, compadre, échale ganas, no, compadre, no, no es esa, güey, no es esa, el, el jugador también tiene un mal día, como decía este, eh, Pizarro, decía, oye, güey, llevo tres días y ya me estás pedorreando, güey, déjame llegar, o es como, yo decía, no mames, entra Bucetich, y que hubiera pedido contra la América, bueno, espérate, güey, o sea, dame, dame por aquí nada. Oye, ¿sabes qué estaría bien chingón? ¿Qué? Que si tú haces tu show, todo, ¿no? Vas saliendo de tu casa, y la gente así, eh, güey, me echaré más ganas, güey. No mames, no me estás haciendo reír últimamente. No me estás haciendo reír últimamente, te di con Chavana, güey, y luego con el branco, y ya no la estás rebanando. Oye, ese pinche mago miedo, güey, la neta, traía trucos chingones al principio, güey, y te ponen unos huevos así en tu, unos huevos acá. Unos huevos. Fíjale, güey, venga, suerte la remera, güey, y al otro, bueno, ya me voy, el camión, deja pa' el camión. No, güey, no es onda, sí hay que exigirle al equipo, pero no pasarte veras de que, güey, pinches, este, mantas, y mejor esa manta, inviértele en, no sé, en otra cosa, en un asadorcito, y ponte a vender hamburguesa afuera de tu casa. Te puedes a vender hot dogs. Oye, amigo, te agradezco mucho, mucho el que hayas venido, que te hayas dado el tiempo. Padre, ya sabes, siempre que me digas, aquí estamos. Y vamos, vamos a ahorita a grabar. Vamos a hacer, se llama Experiencia Regia. Porque yo no sabía, te pregunto, ¿en serio qué vas a grabar? Vamos a grabar, este, una hora de pláticas, charlas, vamos a ver por qué el wherever tomorrow se metió al deporte. Ah, desde el camión, ¿por qué narras? ¿Por qué? ¿Por qué te gustaría narrar como los hombres gordos de Monterrey? ¿Por qué no narras chistoso? ¿Por qué no narras chistoso? Bien mal, así repitiendo lo mismo que tú me dijiste. No, es carita asada, plática, mucha diversión y besos. Oye, este, entonces vamos a, estás con el rollo de ese que es como podcast, video, no, es videos. ¿Sí? ¿Cuál? Lo que vamos a hacer. Ah, es video, es el tipo podcast video. Está en tu canal. En mi canal de YouTube que es La Molechida, que aún se agarra 300 mil suscriptores. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿En qué más estás? O sea, es tu momento como para que nos anuncios cosillas chidas. traigo ahorita mi canal de YouTube que es, búsquenme como La Molechida, traigo un proyecto nuevo con Adrián Marcelo que se llama Hermanos de Leche. Está bueno, ¿eh? Está funcionando, es un tipo podcast también, pero sí está muy, pues yo doble sentido, este güey ha sido ribonucleico y la mezcolanza le gustó a la gente. Está Hermanos de Leche en el canal Hermanos de Leche y Quecho. Vamos a empezar a hacer gira, vamos a Tampico que ya es un lado. Y ya casi llegamos a los 3 millones de esos. Y ya vamos a llegar a YouTube a los 56 mil dólares. No, ya nos están pagando 3 mil pesos por mes. Está bien, está bien. Son casi 150 dólares. Son a la mitad. Y que sale mucho lo de Rapid, un chingo de Rapid. Y estoy con Franco en Amos del Universo y la Mesa Reñoña los lunes y martes. Y vienen cosas, a lo mejor vamos a hacer. Y en Multimedios. En Multimedios tengo. Yo la verdad, si me sorprendo, ¿trabajan mucho ustedes? ¿Por qué? Pues tenemos hijos. Tengo 3 hijos. Si yo estuviera soltero, estaría aquí en un departamento como este, desnudo, completamente desnudo, viendo hacia la nada. También estaría bueno. Aquí está una cámara grabándome así el culo. Pero no, tengo que estar en la casa, te duermes, te picas un pinche. No, pero si trabajan, no, o sea, pero si trabajan demasiado, ¿eh? Y no parece. No, y no parece. Económicamente no se ve. No se ve reflejado. Me falta, ya traigo una mola picada, no la podía quitar. Pero sí, y seguimos con lo de Buenas Noches Don Femad, que son los viernes a las 11 y media de la noche, en el canal 6, y Pantallazo, tengo otro programa que se llama Pantallazo. Madre. Multimedios, dame los domingos, criticando lo mejor de Multimedios. Ay, mira nada más. Sí, y vendo barbacoa los domingos. Todo. Amigos, pues ahí está para que chequen a la mole, a mí me cuesta un huevo tener un invitado a la semana, y es lo único que hago, pero te agradezco mucho el que hayas venido, recuerden a toda la gente que está escuchando esto, que primero sale el audio en todas las plataformas de audio, para que ustedes lo vean, o sea, lo escuchen más bien, el podcast, y una semana después sale el video en YouTube, te agradezco mucho, síguenos también en TikTok, esto fue su podcast muy, muy favorito, muy fuera de lugar, con la mole. Hasta luego.